¡Vámonos! Hoy se destaparon las nominaciones al Oscar y orgullosamente también está Cuarón, pero ¿quién más está ahí? El día de hoy se dio a conocer las nominaciones para el Oscar 2014 que se llevarán a cabo el próximo 2 de marzo. Y algunas de las nominaciones son Mejor Película, American Hustle, Captain Phillips, Dallas Buyer Club, Gravity, Hair, Nebraska, Filomena, Twelve Years Slave, y The Wolf of Wall Street. Como Mejor Director tenemos a David O. Russell, de American Hustle, Alfonso Cuarón, de Gravity, Alexander Payne, por Nebraska, Steve McQueen, Twelve Years Slave, y Martin Scorsese, por The Wolf of Wall Street. Como Mejor Actor tenemos a Christian Bell, por American Hustle, Bruce Dern, en Nebraska, Leonardo DiCaprio, en The Wolf of Wall Street, Chiwetel Ejiofor, en Twelve Years Slave, Matthew McConaughey, en Dallas Buyer Club. Como Mejor Actriz tenemos a Amy Adams, en American Hustle, Cate Blanchett, en Blue Jasmine, Sandra Bullock, en Gravity, Judi Dench, en Filomena, Meryl Streep, en August, Osage County. Estas son algunas de las nominaciones, así que no nos lo podemos perder el próximo 2 de marzo. Hay que prepararnos viendo algunas, ¿no? 2 de marzo, yo ya compré unas botellas hace rato para ese día. Bueno, preparados. De agua, de agua, de agua, no piensen más.